Música ¿Qué haces? Cuéntame Estamos en la costa de los 7 enanos En la mina Y estamos acá en la parte donde está el diamante ¿Y qué haces? ¿Qué es mi diamante? Se prende... ¿Cuál otro? Toca otra vez El azul El azul Esto no se prende Oh, qué bonito Esto prendí a todos, mira Esto no está haciendo las luces para que me abrieran Yo hago así María, estamos cerca de la... Esto es adentro de las minas de los enanos de Blancanieve Ahí está Ahí van jugando Pero como está tan oscuro No se puede apreciar Que él está ahí ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Taz! ¡Mira Taz! ¡Mira Taz! ¡Mira Taz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!